La empresa Aguas de Barranca Bermeja atendió el llamado hecho a través de enlace radio por el presidente de la Junta de Acción Comunal Buenos Aires II para superar una afectación del alcantarillado en su sector. Encontramos aquí en el barrio Buenos Aires II, en la Comuna 1, atendiendo un llamado del presidente de la Junta de este barrio quien nos solicitó que nos acercáramos con el camión succión-presión a hacer un mantenimiento de las líneas de alcantarillado que se encontraban taponadas y estaban generando algunas inundaciones en las viviendas aledañas. Agradeciéndole a usted Aguas de Barranca Bermeja por la visita y por el mantenimiento que están haciendo a todo el alcantarillado del barrio Buenos Aires II, en Comuna 1. Con la disposición de equipo humano y técnico, los trabajos fueron adelantados de forma ágil y oportuna. Aprovechamos para hacer una sensibilización con él como líder de la comunidad, para informarle a la comunidad que es necesario hacer una buena disposición de los requisitos sólidos con el fin de evitar estos taponamientos que afectan la prestación del servicio de alcantarillado. Sin embargo, la empresa Aguas de Barranca Bermeja siempre está dispuesta a hacer las atenciones en el momento en el que nos reporten estos inconvenientes y de esta manera estamos haciendo este servicio el día de hoy. Queremos recordarle a la comunidad que no hay programado para el día de hoy ningún corte o suspensión programada del servicio. Por lo tanto, esperamos que nos informen oportunamente cualquier afectación que pueda haber en sus comunas. De acuerdo con las directivas de la empresa, Aguas de Barranca Bermeja está en la obligación y disposición para atender este tipo de llamados con prontitud, como ocurrió en Buenos Aires II.